Muchas gracias, Adela, querida consejera directora. Saludo a mis compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Jernenses, al que me honro profundamente en pertenecer desde el año 2003 y que, en una familia, con nuestro grupo de Guasa y todo. También saludo al director, a Juan José Almagro García, del Centro de Estudios del Renacimiento, y le agradezco que, aun estando en Roma, en ese año sabático que tuve al cesar como vicario general, pues se acordara de mí para proponerme que perteneciese al comité científico del Centro de Estudios del Renacimiento. Señor director director de la UNED, queridos amigos de la Asociación de Amigos de las Catedrales de Jaén y Baeza, y, bueno, muchas caras conocidas, buena gente. Sin más, vamos ya a lo que hemos venido. A ver cómo el Cardenal Merino es, no voy a decir que es el único canal por el que el Renacimiento entra en Jaén, evidentemente, no sería absolutizar, pero sí creo que hay una cuestión que es importante, que es el subrayar coincidiendo con el quinto centenario de su nombramiento como obispo de Jaén, en 1523. Estamos con la exposición Constancia en la Catedral para conmemorar esta efeméride, pues el recuperar la memoria de un ilustre santistebeño, natural de Santisteban del Puerto, jiennense, que yo cada día me convenzo más, fue un hombre que amó profunda y entrañablemente a su tierra, a pesar de haber estado casi siempre fuera, desde muy joven. Pero siempre amó profundamente a Jaén y quiso hacer por Jaén todo lo que pudo. Y creo que, en definitiva, evidentemente, luego la colaboración, porque la obra de la Catedral no es consecuencia del trabajo de una sola persona, pero la impronta fundamental y la ruptura, no sé si don Pedro Galera estará de acuerdo, la ruptura con el proyecto de don Luis Osorio, bueno, primero la Catedral Gótica de Nicolás de Viema, de don Luis Osorio, y lo que había hecho don Alonso Osorio de la Fuente del Sauce, esa ruptura y esa apuesta por el Renacimiento se debe a Merino y a su antugash, a su familia, que él deja en el cabildo y que luego tiene, en opciones muy concretas a las que haré referencia, tienen un protagonismo indudable, desde sus cuatro sobrinos hasta el chantre Pedro Monroy, del que luego hablaré. La historiografía italiana no ha sido muy benévola con Merino. Nunca le perdonaron su origen humilde y lo que ha dicho Juan José, el que las litere, las letras, es decir, el conocimiento de los clásicos, no fuera precisamente su especialidad, lo cual no significa como, creo que como a veces lo llamaban los italianos. Lo motejaron siempre, por ejemplo, Garimberti dice, habla de él como Gabriel Españolo Detto Gabrieletto, es decir, muchas veces en los documentos aparece como Gabrieletto, Gabrielillo, que es evidentemente, no es un diminutivo, es despectivo, es despectivo. Garimberti, cuando publica la primera parte de la vida del Papa y de todos los cardenales, etc., pues dice que es inexplicable que llegara a ser cardenal. Y dice que muchos son, traduzco, los que en todas las profesiones, desde una baja fortuna, han llegado a una altísima, pero sobre todo eso se da en la carrera eclesiástica, por razón de una causa oculta que deriva de la sola voluntad de Dios llamada vulgarmente fortuna. Peor es Pablo Llovio, un gran humanista que en las historias de su tiempo, pues dice precisamente lo que veis ahí, que era un huomo divasísima condición, era un hombre de una extracción social muy baja, muy baja, pero reconoce. Había costuí un ingenio molto acuto, este tenía un ingenio muy agudo, muy agudo, y pronto a tutti servizi, siempre dispuesto a todos los servicios. Eseguir cose di grandísima importanza, y a llevar a cabo cosa de grandísima importancia, pero luego entra a matar. Má, pero no sapea punto letere, no tenía idea de letras, poco menos. Evidentemente, por mucho que se empeñó Jiménez de Quesada en valorar positivamente y en ensalzar la figura de Merino en la política europea, sobre todo italiana en el siglo XVI, al final, digamos, en la historiografía, sobre todo italiana y curial, la imagen que se tiene de Merino era la de eso, la de un hombre que, como dice Garimberti, gobernaba Icani en casa del cardenal Ascanio. Es decir, que era el que cuidaba los perros del cardenal, pero poco a poco fue subiendo hasta que se convirtió en su camarero y su secretario. Evidentemente, aquí hay una doble lectura, hay una doble lectura. Los orígenes humildes de Merino, él nunca los escondió, y para eso los documentos notariales son magníficos, porque ahí no se puede engañar. Cuando en 1512 se casa su hermana, pues él desde Roma le manda mil escudos para la dote y habla de su hermana Juana Guzmán, no Doña Juana ni Juana Guzmán. Y cuando en 1535 muere, él dicta testamento unos días antes de morir, el 28 de julio de 1535, ante un notario español, Alfonso Castellanos. O sea, la nación hispánica en Roma en el siglo XVI, parte del XVII, era tan grande que hay momentos en que el 15% de la población de Roma eran españoles y había en su colegio de notarios españoles, que hacían los testamentos en latín, en español o en catalán. Pues él hace ese testamento, su testamento, ante Alfonso Castellanos. El volumen, la ley de Marfi, el volumen de 1535 no se conserva, pero el de 1536 sí. Y ahí contiene varias escrituras que ejecutan disposiciones testamentarias de Merino. Entre ellas, el reparto de dinero, cantidades discretas, cuando murió no debía de tener mucho, entre sus sobrinos. Y los sobrinos son mencionados con el nombre Alonso Merino, Simón Guzmán, es decir, el don no aparece por ningún sitio. Era de familia humilde. La familia que viene de las montañas de León, dicen los libros clásicos, dice Jimena Jurado, para participar en la guerra de Granada. Yo sabiendo un poco el temperamento directo y ejecutivo que tenía Merino, pues no sé si su padre era un homiciano. Es decir, esos condenados a muerte por ser homicidas que se les conmutaba la pena de muerte por venir a servir a Granada en la guerra, en el último proceso, digamos ya, de la guerra de Granada que termina, como saben, el 2 de enero de 1492. Pero no tenemos más datos. Hay ahí un periodo, una laguna bastante, bastante importante. Es la infancia, se recurre siempre a lugares comunes, recibió la instrucción en la primera letra de un sacerdote, pero lo cierto es que él, que nace cuando muere, tenía 63 años, con lo cual nace aproximadamente en 1472, él marcha a Roma. Y en Roma, pues, empieza a, digamos, subir, entre comillas, gracias a la protección que le dispensa el que va a ser su primer gran patrón, el cardenal Ascanio María Sforza, que era hijo de Francisco Sforza, duque de Milán, hermano de Ludovico el Moro, un típico cardenal del Renacimiento, con el que él va a empezar desde muy abajo, va a empezar poco a poco, pues, a ir escalando dentro de la familia cardenalicia, va a ir escalando puestos hasta llegar a ser el confidente del cardenal. Pero lo importante, pues, por lo que yo me quiero detener algo es que, gracias precisamente a su vinculación con el cardenal, él entra y va a tener conocimiento en el mundo cultural del humanismo y del renacimiento italiano en Roma, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Porque el cardenal Ascanio María Sforza era un hombre culto, incluso en la biblioteca tribusiana de Milán se conservan escritos suyos, poemas en latín. Había recibido una buena educación, evidentemente adecuada a su procedencia nobiliaria. Había tenido, pues, había recibido clases de latín del humanista Francesco Filelfo. El mismo, como he dicho, se conservan poesías suyas tanto en italiano como en latín y poseyó una buena biblioteca formada por impresos y manuscritos de los que se conservan algunos ejemplares en Milán. Pero también, gracias al cardenal, conoció Merino a otros humanistas, como el poeta Giovanni Biffi y Johannes de Kitsen. Otros estudiosos también frecuentaban la casa del cardenal, como era el caso de Lorenzo Bonincontri, autor de Una vida de los Sforza, evidentemente la familia del cardenal. Un presbítero llamado Florenzius, que escribió un libro Musice, libro de música, lugar de referencia a la música, importante en la vida de Merino. Y el mismo Pablo Jovio, que lo conoció. Lo conoció personalmente en casa del cardenal. Por eso, digamos que el testimonio de Pablo, porque Garimberti no lo conoció personalmente. Habla de oídas. Pero Pablo Jovio, sí, sí lo conoció personalmente, porque frecuentó la casa del cardenal Sforza. También no se puede olvidar cómo el cardenal había protegido a otro humanista italiano, muy vinculado a España, que era Pietro Mártir de Angueria, Pedro Mártir de Anglería, que se hispaniza, que es como fundamentalmente es conocido, y que le dedica precisamente su opus epistolarium, su colección de epístolas, se la dedica al cardenal. Pero es importante, primero, el que conozca en casa del cardenal estos humanistas, pero más importante es todavía el que esté al tanto y sirva de intermediario en algunos de los proyectos edilicios del cardenal Sforza. El cardenal Sforza, como le ocurría a muchos cardenales de nacimiento, eran obispos de varias diócesis y no habían ido en la vida, ni iba. Con lo cual, las diócesis vivían gozosamente, sin que lo visitase el obispo. Era obispo de Pavía, Pavía está en Lombardía, como saben ustedes, y tenía una pequeña catedral gótica que poco a poco fue siendo sustituida. En 1487 el cardenal había rechazado un diseño de la catedral de Pavía que se inspiraba en Santa Sofía de Constantinopla. Pero en 1488 contrata ya a Donato Bramante, nombre clave, que estaba desde el principio de la década en Milán al servicio de los Sforza, para que hiciese los planos de una nueva catedral. Y Bramante empezó a construir esa nueva catedral, de la que llegó a ser solamente la cripta, que es esa que ven ahí. En 1490 fueron consultados para la misma obra Leonardo da Vinci y Francesco di Giorgio, que enviaban puntualmente los informes y su parecer sobre la construcción de la catedral al cardenal que residía en Roma. Pero quizás la obra más significativa, porque esa sí la realizó Donato Bramante, digamos, completa, fue el claustro del monasterio de San Ambrosio de Milán, sede de la actual Universidad Católica del Sagrado Corazón del Sacro Cuore. El monasterio de San Ambrosio de Milán, el cardenal era abad comendatario, era abad comendatario. Y entonces le encargó a Donato Bramante, precisamente, el diseño del nuevo claustro. Ese claustro que ven ustedes ahí que tiene tantas vocaciones de Brunelleschi. En 1492, cuando Merino ya era el hombre de confianza, el camarero, es decir, el secretario del cardenal, es cuando Sforza le encarga a Bramante la reconstrucción de ese monasterio y el levantamiento de un nuevo claustro. Y el proyecto de Bramante, cuyos planos fueron enviados puntualmente a Roma, fue ejecutado casi en su totalidad todavía en vida del cardenal. Y se mantienen con un lenguaje renacentista, pues, muy puro, muy fino y, como digo, muy evocador de muchas de las obras de Brunelleschi. Posteriormente, en 1493, Bramante ya está en Roma para recibir instrucciones de fuerza y otros encargos que quería confiarle el cardenal. Y toda la relación, aparte de la vinculación digamos personal, pero ya lo técnico, la firma de los contratos, de los convenios, se hacía a través del secretario del cardenal, que era Merino. En 1500, Bramante se instaló definitivamente en la ciudad eterna, donde residió hasta su fallecimiento, sin olvidar cómo en 1506 acometió la obra de la Nueva Basílica de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. Y también participó y entró en contacto, estando allí, en Roma, con la comunidad española, sobre todo la de la Corona de Castilla, que se reunía en esa mutilada iglesia, mutilada en la cabeza, mutilada en los pies, de San Giacomo del Español, y donde realizó una importante intervención Donato Bramante, justo cuando ya pertenecía a esa, desde hace años a esa cofradía, había tenido algún cargo directivo en la cofradía de la resurrección, que era la que, digamos, mantenía el edificio junto con el hospital Anejo, nuestro personaje, el cardenal Merino. Se lleva a cabo una intervención en la que, a pesar de los espolios que ha sufrido la iglesia, puesto que cuando se unifican en 1803 las dos iglesias españolas, San Giacomo del Español y luego Santa María de Montserrato, todas las grandes obras de arte, que actualmente están en Montserrat, que es donde yo resido cuando voy a Roma, eran de Santiago, eran de Santiago, y se llevan allí, con lo cual queda, pues, la arquitectura, digamos, prácticamente desnuda. Los pies de la iglesia fueron recortados cuando se quiso recuperar el perímetro del circo de Domiciano, en Piazzanabona, y luego en los años 30, cuando Mussolini quiso abrir el Corso Renascimento, pues, se cortó también la cabecera, el ábside, con lo cual, como digo, es una iglesia mutilada por fuera y por dentro, a pesar de lo cual, pues, ese gusto por un renacimiento muy escueto, muy contenido, pero realmente bello, todavía podemos apreciarlo. En 1505 muere el cardenal Ascanio María Esforza, se le muere el primer patrón a Merino, pero Merino ya tiene puesto el pie en la curia y ya tiene algún cargo curial y va a pasar a servir a otros cardenales, también conocidos por su afición a las letras, el cardenal Francesco Alidosi y el cardenal Marco Cornaro. Poco a poco, como he dicho, durante el pontificado de Julio II, que de 1503 a 1513, Merino va escalando puesto dentro de la curia. De 1499 a 1504 es solicitador de letras apostólicas, el 7 de septiembre de 1504 es nombrado notario apostólico. En 1510 es nombrado abreviador de parco minore y en 1511 escritor de letras apostólicas. En este periodo, pues, es cuando, como digo, Merino va introduciéndose poco a poco en la curia, lo que le va a abrir también otros ambientes importantes, tanto del punto de vista político como del punto de vista cultural. Y es justo con Julio II, aunque Julio II, como diré, no es su papa, su papa es León X, pero con Julio II es cuando empieza ya, gracias a su conocimiento de los idiomas, no solamente el italiano, sino también el francés, aparte del latín, evidentemente, cuando la misma santa sede lo va a enviar como representante diplomático, representante diplomático, representante diplomático ante Francisco I de Francia y una misión también, digamos, puntual ante Fernando el Católico. Y de eso da noticia nada más y nada menos que Nicolo Maquiavelli, Maquiavelo. Dice en una carta que le escribe a la señoría de Florencia, el 28 de septiembre de 1506, por honrar al rey de España, el papa ha mandado a monseñor Gabriel Lomerino, de Roma, con orden de que vaya a Hostia, al puerto de Roma, y suba a las galeras y encuentra al rey, es decir, a Fernando el Católico, cuanto antes, cuanto antes. Esta confianza con, como nota curioso, esta confianza con Fernando el Católico, que le venía del conocimiento personal, le llevó a que en 1514 le pidiese, en 1513 lo habían hecho arzobispo de Bari, en 1514 le pidiese a Fernando el Católico que lo hiciera obispo de Jaén. Él ya tenía puesta la mente en Jaén. Don Alonso Sara de la Fuente del Saoce le faltaban seis años para morirse, pero él ya se había puesto en la cola, por si acaso, diciendo que estoy aquí, ojo, estoy aquí. Siempre quiso venir a Jaén, eso me aparece claramente. Pero, como digo, el gran papa, su amigo, fue León X. Y además es muy significativo que nada más ser elegido León X de 1513, papa, el cardenal Giovanni de Medici, de los Medici de Florencia, lo nombra arzobispo de Bari, que causó un poco de estupor, causó un poco de estupor. Que este gabrieleto, pues, de buena primera lo hicieran arzobispo de Bari. Y una de las primeras biografías que se hace sobre Merino, es que está escrita en latín, dice, señala cuál era uno de los motivos de la amistad entre León X y Merino. Dice que nombró, hizo arzobispo de Bari, archipiscopo un bariensen, dice, gabrielen merinum hispanum, cuyus tantum modo nota erat imsalendo et canendo peritia. Es decir, cuya experiencia, cuya pericia en cantar y en cantar salmo, en salmodear, era muy conocida. Es decir, aparece como salmista de la capilla Sistina. Curiosamente, cuando venga Jaén, una de las cosas primeras que le dice al cabildo es que canta muy mal. Y les dice cómo tienen que cantar en el coro, formar un coro de cuatro cantores en el centro para que no se vaya ni un coro ni otro, como se cantaba dos coros. O sea, que el oído… Es una cosa curiosa porque yo recuerdo que lo oí en una biografía de Manuel Fernández Álvarez sobre Carlos V. Hay una cierta relación. Quien sabe idiomas suele cantar bien. Y se le suelen dar bien las matemáticas también. Yo creo que canto medianamente, me defiendo. Ahora, la matemática, como está aquí mi profesor de matemáticas de primero de buspe, Pamolina, no era mi fuerte. No era mi fuerte. Todavía sigo contando con los dedos. O sea, que soy de letras puras. Es decir, tiene en común con León X, la afición a la música y también la caza. Esa es la finca de La Maliana, donde había unos preciosos frescos que están actualmente en el Louvre y donde… Esta La Maliana es la vía que sale actualmente hacia Fiumichino, hacia el aeropuerto, hacia el puerto de Hostia. Y cuenta Paride de Grassi, que es el maestro de ceremonios. Los maestros de ceremonios de los papás son los que hacen el diario de los papás. Van escribiendo el diario de los papás, ¿no? Famoso diario de Buchart, que era el maestro de ceremonia de Alejandro VI. Pues el de León X era Paride de Grassi. Entonces, cuentan cómo habían estado cazando dos días allí en La Maliana, León X con su corte, pero sí, expresamente, con el arzobispo de Bari. Y el papa quedó tan cansado que estuvo cinco días metido en la cama con fiebre cuando llegó, cuando volvió al Vaticano. Es decir, la caza y la música. La caza y la música. Pero es curioso cómo ya había querido, nada más ser elegido, ya había querido León X nombrarlo a Merino obispo de Leiden en los Países Bajos. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, pues cuando lo nombra arzobispo de Bari. Y justo de este periodo, estamos hablando de 1513 a 1520-21, en el que Merino escribe y recibe una serie de cartas que se conservan en el manuscrito fácilmente memorizable, 1888, casi como el turrón. El turrón creo que es 1880, pero este es 88, de la Biblioteca Angélica de Roma, que yo transcribí y comenté en una publicación que todavía de la Iglesia Nacional del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, que todavía no ha salido. Y es interesante porque en este epistolario de Merino hay más cartas suyas, por ejemplo, en la Real Academia de la Historia. Hay varias cartas suyas, sobre todo al cardenal Adriano de Utrecht, cuando se queda de gobernador de España ante la marcha de Carlos V a Alemania para ser coronado emperador. Pero en este epistolario de Filan, pues varios miembros de la familia real de Nápoles, la familia de Aragón, de Aragona, que están emparentados con la familia real de Polonia, una de las… de la reina de Polonia, estaba con el rey segimundo Bona, de Polonia, pues era amiga de Merino, a casa de Ferrara, los esforza, Carlos V, su todopoderoso ministro, el señor de Shevre. Cuando le llega a él la… Jaén estaba vacante, en 1520 muere don Alonso Sánchez de la Fuente del Sauce, pues le llega la noticia de que Carlos V va a nombrar obispo de Jaén al cardenal Everardo de Marca. Luego lo hizo arzobispo de Toledo y no vino a Jaén. Pero es curioso porque la carta es un canto de amor a su tierra. Le dicen que bien que lo van a hacer obispos. Yo soy arcediano de Baez en la catedral, mi madre vive todavía en Jaén, es una tierra buena, hace todo un elogio, que en el fondo yo creo que está diciendo que lástima que te manden a ti y que no me manden a mí. Qué lástima, ¿no? También tiene cartas con varios representantes de la alta nobleza española como el almirante de Castilla, el marqués de Astorga o con destacados miembros de la curia como el cardenal Egidio Gil de Viterbo. Pero sobre todo, como digo, es importante la relación que tenía con la Casa Real de Nápoles, con los de Aragona. Porque uno de los miembros, el cardenal Luigi de Aragona, otro típico cardenal de Renacimiento que hizo un… Todavía no existía el famoso Grand Tour, todavía no existía el Grand Tour por Europa, pero el cardenal lo hizo. Y entonces su secretario fue anotando en un libro interesantísimo el viaje por Europa del cardenal Luigi de Aragona. Y el cardenal Luigi de Aragona llama, en una carta que le dirige en latín a Merino, a mi conostro carísimo. A mi conostro carísimo. Y no es simplemente una retórica, digamos, repetitiva, un lugar común, ¿no? Porque en 1516 el cardenal Luigi de Aragona, que era obispo entre muchas dioses y que tenía el obispo de León, le pide a León X resignar, es decir, pasarle el obispado de León a Merino. Y el pape, evidentemente, condesciente. Entonces, de 1513 arzobispo de Bari, más, por dispensa pontificia, 1516 obispo de León. Lo mismo que le va a ocurrir cuando sea obispo de Jaén. Por dispensa apostólica va a seguir siendo arzobispo de Bari y obispo de Jaén. Un aspecto importante, interesante, de la vida de Merino es su relación con Erasmo de Rotterdam. Aspecto en el que no hay, no tenemos mucho dato, sobre todo por parte del roterodamo de Erasmo. Si han leído la biografía de Stephen Schweigh, de Erasmo de Rotterdam, repite con mucha frecuencia que Erasmo era el homo pro se. El hombre pensaba nada más que en su interés y, ciertamente, sabemos por la correspondencia que tiene Merino con Alfonso de Valdés, los famosos hermanos Valdés, Juan de Valdés y Alfonso de Valdés. Alfonso era uno de los secretarios de Carlos V y era mixta convencido, como Merino le había enviado varias cartas, le había escrito a Erasmo en varias ocasiones, pero nunca había recibido respuesta. Pero, en dos ocasiones, le había enviado dinero para la publicación de sus obras. Le había enviado dinero para la publicación de sus obras. Y el Erasmismo de Merino es, digamos, un Erasmismo muy, como estaba entonces en boga en Europa, Erasmo. Lo que hizo fue, sintetizar de una manera, podríamos decir, bastante creíble, pues, el ideal, un ideal, evidentemente, desde el punto de vista intelectual, muy elevado, no para todo el mundo, de una piedad y de una vida cristiana reformada, con la vuelta a las fuentes, al estudio de la Sagrada Escritura, de las obras de los padres de la Iglesia y una reforma profunda también de la Iglesia. Él tiene una obra que es el Julius Echelo Exclusus, Julio, Julio II, echado del cielo, donde parodia de una manera tremenda, pues, esa vertiente militar que desarrolló el Papa Julio II. Una de las… Hay varias pruebas, digamos, de este Erasmismo, entre comillas, de Merino. Una de ellas es que, precisamente, nada más ser nombrado arzobispo de Bari, nombra vicario general a un protonotario apostólico, Luis Mejía, que escribió ese libro apólogo de la ociosidad y del trabajo, intitulado Labricio Portundo, que es una obra absolutamente, podríamos decir, desde el punto de vista del contenido y de la ideología, absolutamente erasmista. Junto con eso, ya he hecho referencia, ¿no?, como a través de la relación que él tenía como miembro del Consejo Real con Alfonso de Valdés, uno de los secretarios de Carlos V, quiere tener siempre noticias de Merino. Le dice en una carta que le envía a Valdés el 21 de octubre de 1527, «Si algo hubiere de Erasmo, merced recibiré que me lo envíe». Y unos días después, Valdés, que había recibido una carta de Erasmo, pues se la copia, se la envía a Merino y entonces le contesta a nuestro personaje. «Recebí el traslado de la carta que Erasmo le escribe y he holgado mucho de ella. De todo lo otro del que viniere, le ruego que siempre me quiera dar parte». Y es importante, como he dicho, porque más adelante, sabiendo que Merino, que éramos preparando la edición de las obras de San Agustín, que salieron en diez tomos, en diez volúmenes, pues le dice a Valdés que, en lo que toca al socorro, a la ayuda económica, que el dicho Erasmo quiere, habré placer que me aviséis si el arzobispo de Toledo, era Alonso Manrique, erasmista, «si el arzobispo de Toledo y alguno de esos señores, como deberían, facen alguna provisión, porque si lo oficiesen, osaría yo entrar con mi blanquilla, con mi donativo, como la otra vez ya le había mandado dinero y solo parecería mal. Por tanto, tenga cuidado de me avisar que obra es en que yo me emplearé de buena voluntad». Ahí tenemos el prólogo que le dedica Erasmo, reverendísimo en Cristo, patria, a Alfonso Fonseca, arquiepiscopo toletano, con su censura inquisitorial. Bueno, vamos a ir centrándonos ya en lo que Merino hace en Jaén. He hablado de Renacimiento, pero también voy a hacer referencia, digamos, al humanismo, Renacimiento y Humanismo. No voy a acerirme únicamente al plan, aunque es el más perdurable, evidentemente, sobre todo en la catedral, al plan artístico. Esas miniaturas, llevado de una autoestima muy propia del Renacimiento, pues Merino se hace retratar cuatro veces en el misal, el maravilloso misal, que encarga Mateo de Amilano en 1513, cuando lo nombra León X, arzobispo de Bari. Son de distintas manos del taller de Mateo de Amilano, porque ninguno de los cuatro retratos son iguales. Pero siempre parece al lado, ¿no? Ven que ponen Ga Arquiepiscopus, Gabriel arzobispo. ¿Cómo viene Merino a Jaén? Pues Merino viene a Jaén, pues eso, porque él era un hombre muy práctico, un homo práctico, que dice Antonio Sorano, un embajador veneciano cuando muere en 1535, 35, sapientísimo, cardinales, u homo molto práctico. Entonces, en 1520, él viene a España. En ese pliego de cartas, al que he hecho referencia, hay una carta que le dirige muy desabrida, muy desabrida, que le dirige el impertinente Carlos V, con 16 años que tenía, diciéndole que se deje de Roma y que si es obispo de León que vaya a residir a León. Las relaciones entre los dos no son buenas. Son buenas. Ahí está Carlos V un poco heredando esa idea que entre Cisneros, Isabel y Fernando van cuajando del modelo de obispo que quieren para sus reinos, que resida, que no sea noble, que sea letrado, instruido. En 1520, él viene. Carlos V se ha ido a Alemania porque un año antes ha sido elegido emperador tras la muerte de su abuelo Maximiliano. Y entonces es cuando estalla la guerra de las comunidades. Cuando todo parecía que estaba absolutamente pacificado, el día de San Blas de 1522, bueno, los cronistas de la época, dice, Pedro Martí de Anglería, dice en una carta que había sofocado las comunidades de León y luego las de Úbeda y Baeza, porque la madre vivía todavía allí y, de hecho, se enterró cuando falleció en la catedral de Baeza. Cuando todo parecía tranquilizado, pues, él va a Toledo y en Toledo se hace nombrar justicia mayor. Y el día de San Blas de 1522 estalla una nueva rebelión comunera acaudillada por doña María de Pacheco, que, paradoja de la historia, es la hermana del que luego lo sub va a suceder como obispo de Jaén, que es don Francisco de Mendoza, ambos hijos del conde de Tendilla, también gran humanista. Merino, ni corto ni perezoso, forma su tropa, monta caballo y, a orilla del tajo, derrota a los comuneros. Y el cardenal Adriano Dutréz, que había sido el preceptor de Carlos V y el que se había quedado como gobernador de los reinos de España ante la marcha del emperador, pues, le agradece profundamente el que hubiera sofocado ese último rescoldo comunero y se lo hace saber a Carlos V. Merino aprovecha la ocasión y, viendo que gana un poco de nuevo benevolencia ante el emperador, como Jaén está vacante desde hacía tres años, le pide al emperador ir a Jaén con la condición que él mismo ofrece de dejar León. Claro, no le van a permitir tener ya tres diócesis. Toda la correspondencia entre Carlos V y Adriano Dutréz, que se conserva en la Real Academia de la Historia, muestra cómo el mismo cardenal habla muy bien de Merino y le aconseja que, bueno, que lo distinga de alguna manera. Entre medias, el cardenal es elegido papa, Adriano VI. Y, nada más llegar a Roma, pues, el 18 de junio de 1523 da la bula de nombramiento de Merino como obispo de Jaén, dejando a un lado, renunciando al obispado de León. Entonces, de 1523 hasta su muerte, Merino va a ser arzobispo de Bari y obispo de Jaén, residiendo, con alguna salida intermitente, residiendo en seis años, de 1523 a 1529. Por lo tanto, va durante este tiempo a desarrollar, a tener la residencia personal, va a llevar a cabo la visita pastoral. En la exposición tenemos, pues, el auto de visita que hace 1524 a la parroquia de Santa Cruz de Baeza, en 1526 al santuario de la Virgen de la Cabeza, revisando las cuentas de las cofradías. Y va a llevar adelante también alguna otra iniciativa de tipo reformador. Y una, desde el punto de vista humanístico y erasmista, es precisamente la edición del breviario jiennense, del que las altas capitulares nos informan con bastante precisión. Bueno, la obra va a ser una obra, digamos, importante, puesto que lo que hace Merino no es simplemente ordenar que se imprima el breviario con el que ya se rezaban las obras canónicas en el obispado, sino que hace una nueva edición completamente reformada y expurgada con criterios erasmistas. Que es, evidentemente no lo hace él, él promueve, ¿no? Él promueve eso, ¿no? Es curioso porque en 1515 ya Erasmo le había escrito una carta al cardenal Alberto de Brandenburgo, con el que tiene Lutero, Martín Lutero, el problema de las indulgencias, diciéndole que era de imperiosa necesidad reformar el breviario porque no se podía estar rezando fiestas de santos cuya historicidad era más que dudosa, que eso no podía mover ni mucho menos a la devoción. Entonces, el 27 de enero de 1527, Merino, que participa en la sesión del Cabildo, propone que se, digo, cito textualmente, que se diese mucha prisa en hacer el breviario para que se impriman breviarios por la mucha necesidad que hay de ellos. Le encargan la edición al que entonces era el impresor de la mitra jienese, y ya le había encargado varias cosas, don Alonso Suárez, que era Jacob Kronberger, que estaba en Sevilla, tenía la imprenta en Sevilla. Kronberger viene a Jaén el 2 de mayo de 1528, firma la capitulación con el Cabildo y en ese mismo año, como aparece en el colofón, por desgracia de este breviario no tenemos ningún ejemplar aquí en Jaén, esa es de la Biblioteca Nacional, pues, como aparece en el colofón de la obra, en 1528 ve la luz el breviario. Y es interesante porque el breviario tiene una especie de prólogo, de prólogo que firma Merino. Entonces, en el prólogo él dice cómo había, el estado que tenía el anterior breviario hacía confusa la recitación del oficio divino, y por eso había encargado su reforma a un grupo de expertos, para que eliminasen partes superfluas, repeticiones, depurasen los oficios propios de la diócesis, es decir, las fiestas propias de la diócesis, y redujesen el breviario a una forma más límpida y menos complicada, lo que había dicho ya, como digo, Erasmo al cadenal abierto de Brandenburgo. De hecho, yo me tomé la santa paciencia de coger el calendario que estaba en vigor, que es el del sino de 1492 y el que aparece en el breviario, y en la edición del breviario de 1528 se suprime la fiesta de 24 santos, de esos que decía Erasmo que no resistían la crítica histórica. Luego también se eliminan dos octavas, dos fiestas de octavas, y otras conmemoraciones se trasladan de día. ¿Y quién lleva a cabo esa obra? Él dice, Merino dice que le había encargado esa obra a unos industrios acperitos viros. ¿Quiénes son esos varones trabajadores y expertos? Pues, puesto que Kronberger está en Sevilla, lo más lógico es que hubieran sido, pues, ese grupo eran mixta, que cuando Alonso Manrique, el arzobispo de Toledo, era arzobispo de Sevilla, se creó alrededor de la figura del arzobispo. Y del que hacía cabeza el representante más cospicuo era Diego López de Cortegana, que había traducido a Puleyo, al papa Pío II, cuando era Enea Silvio Piccolómini, y al mismo Erasmo de Rotterdam. Y este breviario ve la luz en 1528, que es precisamente, desde el punto de vista de la tipografía, el annus mirabilis de Erasmo en España. Es cuando se publican la gran obra, digamos, de espiritualidad laical de Erasmo de Rotterdam, el Enquiridium Militis Christiani, el Enquiridium del Caballero Cristiano, y se reedita el sermón del niño Jesús. Pero creo que lo más importante y lo que más perdurabilidad ha tenido de Merino en Jaén es su intervención en la catedral. Él había tenido ya previamente una relación importante con la catedral, era canónigo de la catedral de Jaén, luego, junto con ser canónigo, era arcediano de Baeza, es decir, tenía dos prebendas, cosa que luego, a partir del Concilio de Trento, será imposible. Y había conseguido, trabajando en la curia, varias bulas de indulgencia de Julio II y de León X para la catedral de Jaén en determinadas fiestas, como la circuncisión, la visitación, la purificación, etc. En 1506, en 1514, consigue otra bula de indulgencias para la cofradía de ánimas de la catedral de Jaén, de la que el mismo Merino afirma en la bula que era miembro, era cofrad. Pero lo fundamental es la obra nueva, es la obra nueva. Que aquí es donde digo, yo no sé, Pedro, qué es lo que pensará. El deán Mazas, en su retrato al natural de la ciudad de Jaén, ofrece las noticias de una primera intervención del cardenal Merino en la antigua catedral gótica, dice Mazas. Después, el cardenal obispo don Gabriel Merino, junto con su cabildo, en 13 de junio de 1525, mandó a hacer un reconocimiento de los pilares que sostenían el cimborio o media naranja, que estaban rajados y demolidos, y llamaron a Pedro de Guerra y a Francisco del Castillo, maestros canteros en esta ciudad, quienes declararon estar muy gastados y abiertos por muchas partes, y que no los tenían por seguros. Lo que resultó de aquí fue pensar echar por tierra no solo el cimborio, sino también la capilla que llamaban del obispo del señor Suárez, pero faltaban fondos para costear la nueva obra. Merino va a aportar, digamos, una nueva idea desde el punto de vista del lenguaje arquitectónico que él quiere que tenga la nueva catedral y, fundamentalmente, lo importante es que va a buscar la financiación. Porque en España el tercio de las rentas eclesiásticas que se destinaba a la fábrica, pues desde concesión de la Edad Media para sostener la cruzada, de ese tercio dos partes se las llevaba el rey, con lo cual al final de fábrica quedaba un noveno para pagar empleados, construir, reparar, etc. En obra de gran envergadura o había recursos extraordinarios o no se podía hacer. Y la grandeza de Merino es precisamente conseguir esa financiación y apostar por un nuevo lenguaje arquitectónico. Un nuevo lenguaje arquitectónico en el que yo creo que… Esa es, como sabes, la vista de la Catedral de Jaén, que hace diseña desde el ejido de Belén, Anton van den Vinga Herdea, Antonio el de las Viñas, como se le decía en español en 1567, donde se ve el cimborrio todavía gótico y la torre a la derecha donde está ese puntito negro, la torre del reloj de la Catedral Gótica, que era todavía la almina, los restos de la almina de la mezquita que se había convertido en torre del reloj. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es que esa Catedral Tercera Gótica, que era la de don Alonso Suárez de la Fuente de Sáucela, que había hecho a su costa, con derecho de patronato, la Capilla Mayor, adornándola con un retablo con 109 figuras de bulto, como dicen la visita que él hace en 1518 y la que hace en 1539 don Francisco de Mendoza, con varios canónicos de la familia de don Alonso dentro del cabildo, con varios sobrinos caballeros 24 que formaban parte de la oligarquía municipal de Jaén, había que justificar que lo que se había terminado en 1519 y el que había participado Pedro Guerra, había que echarlo abajo, porque a Merino no le gustaba. Evidentemente, incluso en algún momento se dice, se cayó el cimborio en 1525. No, mire usted. En 1525, no sé qué al cimborio, el cimborio lo tiran 110 años después. El acta capitular del 11 de abril de 1635 acuerda el inicio del derribo de la Capilla Mayor y del cimborio de la Catedral y unos meses después aparece que recibe el cabildo 5.848,24 reales. Ha estado mal. En concepto, esa cantidad dice, procedió del ladrillo, madera y leña y despojos que hubo del derribo del cimborio y Capilla Mayor. Es decir, la Capilla Mayor y el cimborio gótico que hace don Alonso Suárez se mantiene hasta 1635. Esas rajas que decían que acusaban peligro no existían, pero había que justificar que lo que se había terminado hacía poco había que echarlo abajo, porque a Merino evidentemente no le gustaba. Esta es mi opinión. Pero, como digo, faltaba evidentemente el dinero. Y el dinero lo obtiene Merino gracias al breve Salvatoris Domini que otorga el Papa Clemente VII el 20 de diciembre de 1529 en un contexto muy preciso que es el de la reconciliación entre el Papa y el emperador después del saco de Roma. Como saben, el 5 de junio de 1527 las tropas imperiales asaltan Roma, es el famoso saco de Roma. Eso produce, la mayor parte son las quenetes luteranos de primera hora. Lutero empieza, son diez años después justo de la rebelión de Roma, de la tesis de la indulgencia de 1517 y después de todas las obras, el diálogo sobre las cosas acaecidas en Roma que intenta justificar casi como que el emperador, el ejército, el emperador estaba recién casado en España, estaba de luna de miel, o sea que no tuvo ahí responsabilidad ninguna. Pero era el ejército imperial comandado por el condestable Borbón que fortuitamente cuando está inspeccionando la muralla de Roma pues un arcabuzazo desde la muralla acierta y lo mata. Entonces, hay una especie como de sublevación, llevaban tiempo sin recibir la soldada y asaltan, asaltan Roma. Entonces, viene la reconciliación y la reconciliación se va a materializar en la coronación imperial de Carlos V en Bolonia el 24 de febrero que era su cumpleaños cuando cumple 30 años de 1530. Pero antes ya habían llegado a Bolonia la corte imperial y entre ellos los miembros de la corte imperial Merino a quien Carlos V había nombrado legado ante el Papa para que preparase la celebración. Y de hecho Merino tuvo una importancia fundamental en la coronación de Carlos V porque fue uno de los dos obispos que le llevó la capa y que le sirvió digamos como clérigo asistente. Tenía que preparar con el Papa entonces tuvo varias entrevistas con Clemente VII y Merino que es un hombre práctico dice esta es la mía el emperador está en ventaja con respecto al Papa el Papa está de capa caída porque hace dos años ha sido el saco de Roma vamos a aprovechar la ocasión y entonces le presenta al Papa una petición y la petición es importante porque los documentos pontificios normalmente empiezan con un protocolo muy altisonante pero luego ya se coge el texto parte del texto lo digamos literalmente pero a veces literal pero evidentemente reformándolo de la súplica que se presenta al Papa del texto que se ha presentado ¿no? entonces esa ahí empieza bueno esta es está en el archivo secreto vaticano porque no lo conservamos aquí en la en la catedral aunque Palma y Camacho cuando publica el libro la noticia sobre el santo rostro si lo pudo ver todavía en 1877 y entonces ahí aparece sane proparte venerabilis fratris stefani gabriel y se ta 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 fui dispositum por parte de Gabriel Merino arzobispo de Bari a la vez arzobispo de Jaén por concesión apostólica consejero de la majestad cesárea no fue expuesto como la iglesia catedral de Jaén que él preside también por concesión apostólica sufre un gran detrimento patitur detrimento in suis estructuris et edificis en sus estructuras y edificios y aquí hay algo que a mí me es lo que un poco me me llama la atención porque dice que la catedral de Jaén dice que se empezó una obra novum opus jandiu abone memoria al oesio osorio si se había empezado una nueva obra de la catedral por el obispo Luis Osorio y don Alonso pues don Alonso hizo claro el continuador o sea no sabemos porque porque hay noticias de esa segunda catedral gótica que pretendió sustituir a la de a la de don Nicolás de Viedma hay noticias pues del del contrato con Enrique Egas de la traída de piedra desde el mercadillo que ya se traía del mercadillo entonces la piedra para esa segunda catedral etcétera pero claro se empieza eso en 1494 pero en el 96 don Luis Osorio se va a Flandes y en el 97 muere de hambre y de frío como otros muchos españoles que dicen las crónicas que fueron acompañando a doña Juana cuando se casó con Felipe de Augsburgo Felipe el Hermoso y ¿qué pasa con esa catedral? luego continuó don Alonso Suárez ¿por qué don Alonso Suárez no aparece aquí? yo creo que que en tiempos de don Luis Osorio se debió hacer poco y quien realmente hizo la capilla mayor nueva encastrada en la muralla el crucerio y el cimborio fue don Alonso Suárez pero eso es lo que hay que cargarse eso es lo que el merino quiere echar abajo y entonces no cita como dicen los antropólogos invisibiliza al enemigo invisibiliza al enemigo que era don Alonso Suárez que es lo que hay que derribar creo yo creo yo que es entonces el Papa hace de la petición bueno con la famosa ya confesión de la creación de una de una cofradía de 20.000 hombres y 20.000 mujeres concediendo que es importante concediendo las mismas indulgencias que se ganaban en la catedral del Papa San Juan de Letrán y en la iglesia de Santo Espíritu Insaxia que yo que existe todavía el Santo Espíritu Insaxia es el hospital de los Sajones que está al lado del Vaticano muy cerquita y yo no entendía de un visto que pinta aquí esta iglesia si no es y mi censor de tesis el padre Heinrich Pfeiffer me lo dijo no es que cuando salía la Verónica del Vaticano y se hacía procesión la única iglesia en la que entraba y hacía estación era esa entonces hay una similitud porque entre las virtualidades podríamos decir de la catedral de Jaén que dice Merino al Papa está el gran número de canónicos la importancia entre las catedrales de España y el ser relicario del santo rostro de la Verónica de la Verónica lo dice claramente el Papa quien pueda quien quiera ganar esa indulgencia también aunque no venga ni el día de la Asunción ni el Viernes Santo que es cuando se muestra la Verónica puede hacerlo pues entregando un real de plata y entrando a forma parte de la misma cofravía entonces es interesante pues como el sentido práctico de Merino se pone de manifiesto en esta coyuntura histórica que él aprovecha para sacar ese documento documento que va a tener una validez de 20 años va a ser renovado por julio 3 en 1553 a petición de otro cardenal el cardenal Pacheco que lo conocía personalmente y que vivía en Roma pero cuando pasen esos 20 años en 1573 y se pida una nueva prórroga Roma va a decir que no y eso va a provocar el agotamiento de esta primera digamos fase de construcción en la que se hace toda la zona sureste en la que se hace en tiempos de Vandelvira y va a generar luego ya pues un parón de casi 55 años hasta 1635 en que otro cardenal el cardenal Moscosio Sandoval obtenga de Urbano VIII un nuevo documento que es el que sucesivamente siendo probado 20 años pues va a permitir que en menos de un siglo a excepción del sagrario se termine toda la catedral pues Nicolás Jogenberg hizo una serie de dibujos de la gran cabalcata que después de la coronación imperial se hace en las calles de Bolonia y en 11 planchas ahí tienen la primera está bajo palio el papa y el emperador y detrás empieza ya un cortejo cortejo donde aparece justo detrás dos obispos y uno de ellos como ven abajo es Arps Barents Arquiepiscopus Barentsis es merino justo detrás del papa y del emperador está Enrique de Nassau que es el el guardasigil y el guardasello de la orden del toison de oro y el arzobispo de Bari y el obispo de Coria que se murió a los pocos días y aparece pues en otras representaciones de la época ahí aparecen los dos obispos justo detrás papa y el emperador Enrique de Nassau y merino y el obispo de Coria incluso en ese relieve de que está como saben en la fachada de la catedral de Tarazona Otra intervención desde el punto de vista artístico bueno aquí es la referencia al santo rostro y otra ahí ya terminando otra intervención desde el punto de vista artístico en la catedral es el añadido del Banco de los Caballeros entre 1527 y 1528 que se le encarga Jerónimo Quijano pero luego ante la imposibilidad de que lo termine va a ser Gutiérrez Gerero el que finalmente concluya ese ese añadido podríamos decir al coro de la catedral al coro de los Canónigos importante también desde el punto de vista de la reforma religiosa es el indulto de los prioratos donde Merino que había sido párroco de varias parroquias de las dos de su pueblo de Santo Esteban del Puerto de las tres de Arjona de Marmolejo de la Guardia viviendo en Roma pues obtiene de Clemente VII que no puede firmar la bula porque muere pero luego la firma Pablo III en 1534 en noviembre de 1534 ese régimen especial para cubrir las parroquias de la diócesis de Jaén con la obligación de residencia de los párrocos la condición necesaria de que fuesen graduados universitarios bachiller maestro licenciado doctor en gramática en artes teología o derecho e hiciesen una oposición llevasen a cabo una oposición una pequeña referencia también al mecenazgo pictórico de Merino puesto que él es el que regala a la parroquia de Santisteban del Puerto de su localidad natal la parroquia de San Esteban ese cuadro de la oración de los magos bueno todo el retablo pero del que se conceban actualmente creo que son tres o cuatro tablas uno de ellos es ese que representa la oración de los magos interesante porque justo arriba está el escudo del cardenal se atribuye a Pedro Ortega se había atribuido también a un seguidor de Julio Aquiles pero más bien parece que es de Pedro Ortega un pintor muy vinculado a Úbeda muy vinculado a Úbeda y el cuadro de la derecha que está en el museo de la catedral no es de la catedral era de la parroquia de la Magdalena era de la parroquia de la Magdalena cuando se entró a la parroquia de la Magdalena por la gran restauración que se llevó a cabo fue a la catedral y afortunadamente sigue allí y si pueden ver las concomitancias pues hace muy presumible que fuese también obra de ese de ese Pedro Ortega curiosamente detrás hay también otro mecenazgo de Merino con la iglesia de la Magdalena puesto que en su tiempo se rehace gran parte de la en la iglesia de la Magdalena está el escudo de don Luis Osorio en alguna de las bópedas y está el escudo de Merino en la fachada un escudo que se ha deteriorado bastante con el tiempo hay algunas fotos de principios del siglo XX donde se ve perfectamente el escudo pero últimamente ya pues está bastante deteriorado y estamos viendo aquí también una apuesta pues por un lenguaje pictórico que es un lenguaje pues eso del renacimiento y no no entroncado con la tradición gótica que todavía en algunas zonas de España era bastante importante y quiero terminar ya con una pequeña referencia que es al equipo de Merino con Merino cuando llega en 1523 llega pues llega su familia sus servidores entre los que se encuentran varios sobrinos suyos a los que va a hacer canónigos Gabriel Merino de Guzmán en quien el cardenal resigna su arcedianato de Baeza Francisco Merino nombrado por su tío arcediano de V de 1528 Simón Merino tesorero de la catedral que fallece en 1544 Gregorio Merino y Lázaro Merino Lázaro Merino que aparece en el informe de 1582 sobre la continuación de la catedral y junto con ellos un clérigo un sacerdote de Toro natural de Toro en Zamora que había conocido a Merino en Roma y que finalmente se vino con él y lo nombró Chantre don Pedro Monroy don Pedro Monroy pues aunque ya ha muerto el cardenal pero fíjense como Pedro Monroy cuando otorga testamento en 1545 reconoce que había comprado una de las capillas de la catedral con la condición de que tenía que amueblarla con un retablo y ese retablo se lo había pagado ya a el gran pintor Pedro Machuca quien ya había intervinido en la catedral en 1520 con la capilla el retablo de la capilla de la Virgen recién venido de Roma en 1520 después de siete años está allí trabajando con Rafael en la logia de Secretaría de Estado del Palacio Vaticano y también Monroy tiene una intervención importante por ejemplo en la custodia que el 20 de diciembre de 1535 había muerto el cardenal hacía pues eso cuatro meses cinco se firma el contrato con Juan Ruiz el vandalino comprometiéndose a entregar la custodia en cuatro años y en el documento en el documento notarial que se conserva se dice en dos ocasiones dice el cabildo entre los que firma está Monroy que la custodia sea labrada a los romanos labrada a los romanos es decir que sea una custodia renacentista se le da un espacio de cinco años a Juan Ruiz el vandalino para que haga la custodia y cuando termine ese periodo en 1540 el que va a ver si la custodia se ha realizado según lo que se le había determinado y convenido en el contrato es precisamente el chantre Monroy y luego su sobrino ya muere Monroy en 1547 su sobrino Pedro Monroy que lo sucede como chantre es junto con el deán Ruiz López de Gamarra y con el vicario general y canónico don Gabriel de Guevara el tercer canónico que firma el contrato con Andrés de Vandelvira en 1553 que también conoce Pedro el que lo trabajó entonces yo creo que aquí hay pues una digamos una perdurabilidad de esa opción por el renacimiento que hace Merino y que en cierto modo asumen y ejecutan pues sus familiares y sus criados que entran a formar parte del cabildo el humanismo de Merino empecé con esos textos demoledores de Garimberti y de Pablo Llovio diciendo que Merino pues no sapeba punto letra no tenía ni idea de humanidades podríamos traducir así en plan un poco pero realmente Merino no era así bueno es cierto que Merino no había tenido una educación desde el punto de vista humanístico pues por ejemplo no creo yo que dominase mucho el griego latín evidentemente si sabía porque era pues la lengua vehicular pero ya hay opciones en su misma vida como es encargar este maravilloso misal a Mateo da Milano aparte digamos que era algo que hacían los grandes cardenales del renacimiento donde hay una opción pues por ese nuevo lenguaje que quiere volver la vista al esplendor de la antigüedad de Grecia y de Roma para renovar las artes todas las artes no solamente la miniatura sino también la arquitectura el aprecio en el que el cardenal fue tenido Garinberti y Llovio lo critican pero luego yo me fío mucho de los venecianos porque los venecianos son negociantes natos y cuando los embajadores venecianos escribían al senado y hablaban de alguien esos informes son son muy valiosos ¿no? pues el futuro cardenal Gasparo Contarini definía a Merino el archivés como el arzobispo de varias español educado a largo tiempo en la corte romana es prudente gentil y bueno y cuando muere en 1535 Antonio Sorano que es el embajador de Menecia ante la Santa Sede hace referencia al fallecimiento y dice el reverendísimo de Bari el cual fue ciertamente un sapientísimo cardinale y grandísimo práctico o sea un cardenal muy sabio quizás sabio en el sentido de inteligencia emocional que se dice ahora y grandísimo práctico un hombre muy práctico o sea un hombre que lo mismo hace una catedral que organizó como ocurrió en 1529 el ejército de Carlos V para levantar el sitio de Viena contra Solimán que además es de la gloria del cardenal que aparece en la inscripción de su tumba y dice afeccionatísimo a vuestra serenita es decir tenía buenas relaciones con la señoría de Venecia es decir estas apreciaciones no se corresponden con esa calificación de un hombre de un hombre de baja condición que nunca no hizo nada que no se sabe cómo lleva a ser cardenal patriarca de las indias consejero de Carlos V etcétera 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 es cierto como el mismo cardenal reconoce que en los dos últimos años cuando ya se retira como embajador de Carlos V ante el colegio cardenalicio retoma las letras que había interrumpido desde su prima adolescencia dice desde su primera adolescencia y lo hace bajo la dirección de Jacobo Bonfadio un humanista que luego va a tener una muerte bastante trágica que es el que cuando muere el cardenal en una carta en latín un latín bellísimo le pide a la familia la biblioteca del cardenal compuesta por dice el circiter sexaginta volumina aproximadamente 60 volúmenes y la familia se lo da ¿no? es decir un hombre que supo muy bien situarse en la historia de su tiempo que supo realmente pues eso olfatear podríamos decir donde estaban las principales corrientes de pensamiento y a la vez pues ser un fier servidor de la iglesia y del estado aunque con Carlos V empezó mal pero finalmente terminaron bastante bien hay una anécdota cuando están en Augsburgo en 1531 cuando le hacen ese retrato que es el único auténtico que se conserva un Christoph Weidich un escultor alemán hace una serie de medallas con los miembros del consejo de Carlos V donde está Francisco de los Cobos también el único retrato auténtico que se conserva de Merino pues hay un estallido de peste y un criado de Merino muere entonces cuando va a saludarlo el emperador le dice que no se acerque que puede ser que esté contagiado el emperador sin darle importancia excelente de toda la corte no solamente le da la mano a besar sino que le da un abrazo para que vea que no temía el contagiarse de peste es un hombre que como muy bien el reverso de la moneda reconoce con esa figura alegórica de la constancia un hombre que a base de constancia de tesón pues se fue se fue labrando toda una carrera que de la que evidentemente Jaén se ha beneficiado grandemente desde el punto de vista pastoral por el indulto de los prioratos pero desde el punto de vista artístico por esa irrupción yo creo que que sólida consistente y convencida del renacimiento y del humanismo si evidentemente parangonamos bueno nunca le hizo nunca le hizo caso ni siquiera por ejemplo cuando está en Alemania con el emperador en la dieta de Augsburgo en 1530-31 que es cuando Philip Melanchthon en la mano derecha de Lutero le presenta la confesión de Augsburgo a Carlos V pues el nuncio con un cierto escándalo apostólico le dice al secretario de Estado que el arzobispo de Bari tiene y va enseñando la apología de la confesión de Augsburgo de un hereje de Melanchthon no tenía ningún problema si lo parangonamos con otros prelados humanistas como el cardenal de Viena con San John Fisher o con Jacobo Sadoleto evidentemente Merino no llega a esa altura pero llamarlo como lo llamaba iliterato Karimberti o Pablo Llovio creo que es realmente injusto y fundamentalmente yo lo que espero es que esta conferencia lo mismo que la exposición que tenemos en la catedral y algunos otros como inmortalizar en cierto modo el quinto centenario como hicimos el domingo pasado descubriendo una lápida conmemorativa en la antesacristía de la catedral justo la zona que se edifica al poco de morir el cardenal con una reproducción en bronce de la medalla de Christophe Baird creo que son actos de justicia para recuperar la memoria de un personaje decisivo para la historia religiosa y artística de Jaén pues muchas gracias por su paciencia bueno pues tenemos que felicitar al conferenciante por esta extraordinaria lección magistral gracias gracias porque nos has deleitado hemos aprendido mucho en esta exposición de historia y arte y patrimonio y humanismo con el libro argumental del cardenal Merino y siempre Jaén al fondo con esa inteligencia y esa formación extraordinaria que posee el conferenciante quiero agradecerle su presencia le ruego disculpen que hayan faltado algunos asientos pero que hemos intentado solventar me ha costado un poco de trabajo porque las cosas son como son en los organismos públicos y cada uno tiene su su función lógicamente pero bueno al menos he visto que casi todo el público hasta lo ha podido estar sentado le esperamos en la siguiente ocasión que le recibimos siempre con cariño y nada más gracias por la colaboración Juan José por vuestra presencia y a Fran pues que decirle orgulloso siempre orgulloso de ti buena noche que tengan una feliz noche ya gracias 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 gracias